Como una muestra de cariño y agradecimiento a sus fans, el cantante español Miguel Bosé compartió un video en el que desea a todos lo mejor de lo mejor. Sin embargo, el aspecto de su rostro y voz entrecortada generaron preocupación a sus seguidores en torno a su salud física. Mediante su cuenta oficial en Instagram, el intérprete de temas como Amante Bandido y Emorena Mía se mostró agradecido con el público por el apoyo recibido, asegurando que tuvo un espléndido 2018. Gracias por ver el video.